La otra determinación es que la Corte Constitucional señala que ya no se puede hablar de Fuerza Aeroespacial Colombiana, que se debe volver al nombre original de Fuerza Aérea Colombiana. Esto al considerar que a través de una ley ordinaria no se podía modificar la Constitución Política Colombiana. Por esto, en reacción a esto, ha salido un comunicado de las fuerzas militares que señalan que acatan y son respetuosas de la determinación que van a seguir cumpliendo su rol y todas las obligaciones que emanan de la Constitución y la ley.